¡Un saludo para los pregoneros! 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 que estamos en contra de la inversión, que queremos energía contaminante, todas las mentiras que han dicho, todas las mentiras que han dicho. Guillermo Batman, diputado, después de la gloriosa aprobación de la reforma eléctrica, limpian el sindicato que se vendió con el atero gobierno, ahorita solo quiere salvar su cabeza no trabajar por México. El que tiene que limpiarlo son las trabajadoras y trabajadores electricistas, es su sindicato. No podemos ser nosotros. Se ve difícil, se ve difícil por decirlo suave. Les he dicho que viajé a la India y cuando se podía algo, te decían posible, pedías tú algo y te decían posible. Y cuando no se podía no, te decían que no. Muchas gracias. solo te decían, dificult, pues dificult mañana la aprobación de la reforma. Y esto no implica que estemos derrotados, no implica que no hagamos todo el esfuerzo, no implica que no digamos en tribuna lo que tengamos que decir, que se entiendan los puentes que tienen que tender. Pero, pues si la oposición no quiere, no quiere. ¿Cómo las fuerzas? No hay manera. Son responsables de su decisión y de sus actos. Hay que negociar. Pues sí. Eso se ha intentado todo este tiempo. Tony, Saludos, mi futuro presidente desde Teciutlán, la bella Teciutlán, Puebla. Es derrotista, o sea, si tú estás viendo que algo no va a salir, ¿qué dices? No, si va a salir para hacerte pendejo y luego mañana, fíjense que no salió. ¿No? No, pero ¿cómo? Necesitamos 56 votos más y la oposición está cerrada a no apoyarlo. ¿Cómo lo sacas? Díganme, ¿cómo lo sacas? ¿Cómo resuelves eso? ¿Ustedes creen que el compañero presidente tiene la iniciativa de reforma a la ley minera para presentarla el lunes sobre litio porque es derrotista? ¿Sí? O sea, se preparó por eso porque no tiene la convicción de que van a hacer las cosas adelante. No es un tema de convicción. Tú haces todo lo que tienes que hacer, pero si todas las señales que están recibiendo es de que no, ¿cómo cambias esa situación? Que no está en tu mano. o sea, que en nuestra decisión esté presente, debata, gane el debate, venza, se dé la mayoría de votos, pues eso es nuestra tarea. Ángel Kul, vamos con todo dura contra los acreedores, vendepadres, apoyo total, muchas gracias por tu cooperación. Esa es nuestra tarea. y si no sale, pues no dependía de nosotros. O sí. saludos, próximo presidente, dice Ernesto Gómez Romero. México, próximo presidente, dice Ernesto Gómez Romero. México necesita hombres como el señor Maduroña, que aman a su país, preparado como él, desde Querétaro, saludo, Sergio, orgullosamente mexicano, muchas gracias. Entonces, ese es el escenario que tenemos mañana, se ve, cuesta arriba. Yo podría usar eufemismos, se ve complicado, se ve cuesta arriba, se ve difícil, ya veremos mañana. No, yo creo que está el escenario hasta hoy, hasta esta hora, no se ve. A lo mejor más tarde se llega a un acuerdo, a lo mejor el PRI rectifica, a lo mejor quienes desde Morena construyeron esa comunicación, acaban demostrando que tenían razón, que un sector del PRI con nosotros, Roberto Hernández Zúñiga, yo no lo veo, pero me puedo equivocar, pues ni que fuera Dios, ¿no? y ojalá me equivoque, ojalá esté yo con una parte ciega en el análisis y ojalá mañana la realidad me dé una buena noticia. si no apoyan todos los diputados en su propio funeral, somos muchos saludos de Nueva York, exactamente, yo creo que nosotros es lo que tenemos que apostar, que si no la aprueban, les cueste la carrera política de ese tamaño, les cueste la carrera política, porque son muy cínicos, ya los entabianos, si ya cobraron como regresan dinero, también, ustedes creen que el cabildero italiano andaba a ir el paseo, o echando novio con la diputada, no, estaba sin su tarea, y creo que la debe haber hecho, porque todas las declaraciones que han hecho PRI, PAN, PERD, y Movimiento Paneguaro son de que no pasa, por lo que hubieron el debate en comisiones, ganamos de mayoría, pero dijeron que no pues sí, señores, como lo dice el diputado Fernández Noeña, se ve cuesta arriba, pero tenemos también la opción de ver quiénes van a traicionar a México y sobre ellos que quede asentado que traicionar a todos los mexicanos. Vamos a estar atentos sobre todo lo que vaya pasando en el transcurso del día sobre la ley de la reforma eléctrica, se los vamos a hacer llegar, señores, que siga pasando bonito domingo, nos vemos muy pronto en una siguiente emisión, recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla, nos vemos hasta la próxima.